En mi empresa vendemos gas y electricidad a 18 millones de clientes en 30 países y esto es lo mejor de mi trabajo que al estar en tantos países me ha permitido vivir viajar muchísimo trabajar con gente muy diversa y sobre todo lo más importante es que ahora tengo amigos en varios continentes del mundo cuando era una niña bueno yo vivía en un pueblo de 800 habitantes en un entorno que nadie había estudiado en la carrera sólo conocía al médico y a los profesores descarté ser médico porque como me da mucho miedo las agujas y la sangre así que decidí ser profesor de matemáticas esto lo pensé durante muchos años y cuando estaba en el último año en el instituto mi profesor de matemáticas y física me preguntó que por qué no hacía otro tipo de carrera pues una ingeniería yo le dije que no sabía lo que era una ingeniería así que me vine a barcelona a ver que era una ingeniería y me di cuenta que había haciendo estudios técnicos podía tener muchas más oportunidades en la en la vida o hacer cosas simplemente diferentes así que decidir estudiar estudiar en ingeniería industrial yo realmente si lo pienso ahora yo en ese momento tampoco no tenía mucha confianza ni tampoco quería que fuera muy valiente pero seguramente lo fui porque ya desde muy pequeña cuando jugaba en este en mi pueblo con esto solamente jugaba con niños y mi madre no me permitía hacer lo mismo que hacían los niños simplemente porque era una niña y a mí me parecía muy muy injusta así que de pequeñita ya era una defensora de todos los derechos de las de las mujeres y esto hizo que yo en todo momento pues quizás tuve confianza o críe en mí porque yo pensaba que las mujeres y los hombres o las niñas y los niños éramos iguales ahora cuando pasa el tiempo me doy cuenta que las niñas y los niños y las mujeres y hombres no somos iguales simplemente tenemos que tener los mismos derechos y oportunidades ten la mente la mente abierta sé curiosa investiga porque en cualquier momento puede aparecer una oportunidad en tu vida también le diría que no tenga miedo a equivocarse es lo más importante es intentarlo también un consejo que daría es que no es que nadie le diga qué es lo que puede ser o no ser en la vida y ya por último yo creo que lo y el más importante es puede ser lo que quieras siempre que te lo propongas